Música ¡Gracias! 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 9 paralel Demorizo un segundo, voy a hablar con otra mano Tengo contacto, una base enemiga RUMBO 70, en posición aproximadamente 500 metros Ok, los demás del grupo hold, hagan el hold Marco, barricón con espejos, mientras los demás hacen hold Caminando, se salen a JT Normal, Marco Caminar Ok, Marco, si quieres te puedes mover a discreción Copiado, North Desculpa, la última comunicación fue para mí ¿La anterior? Si, Marco, si Nada, estoy bien ¿Tenemos en Puña? Veo tres contactos, tengo tres contactos rumbo este Tres contactos rumbo este, acercándose al helicóptero que se encuentra más al west de nuestra posición Afirmativo, lo veo Derrumbe Bravo, está abriendo fuego sobre otros contactos Pregunta a la ACM si tenemos fuego libre Copi, en este momento lo tienen visual Bravo Negativo, no lo tienen visual Tenemos fuego libre Tenemos fuego libre, son los objetivos Fuego libre, MG a banda Fuego en situación plainly Claro, a duda Fue golpe Fue golpe Fue golpe Fue golpe Fue golpe Fue golpe Sí, lo que va a pasar No, lo que va a pasar Reparto que Bravo va a ingresar desde el este Pero el volador está bajo fuego, no se va a mover Tienen un vehículo enemigo acercándoseles, desde el oeste, desde la posición de Bravo Tengo el vehículo ¿Qué rumbo? Rumbo 1, 4, 5 Vamos, la otra ME, avanza, avanza Solo el AMG, solo el AMG, solo el AMG AMG, avanza el contacto Recarga, recarga Repito, solo el AMG No, 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 no ¡Hasta la próxima! Me está guardando, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Sigo disparando o no? Bien, vale Copiado Que fácil Sigo ¿Verdad por ahí? No Sigo Sargento, veo un punto allá sobre la cota Carrombo Sigo 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 Marcame tu posición en el mapa Cuidado ¿El carro será esto? Sigo 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 Puede ser naturalizada Corto No, no puedo hacer ese micrófono de mierda Lord, si no contesta voy a hacer por el micrófono Dale tranquilo Alfa nos movemos, rumbo 120, me agarramos en el piso Alfa, alfa, alfa de ahí, nos mueve, del pan, si, todavía no Copiado El bosquecito está al 140 en nuestra posición ahora Es que, ¿cuál tiene que picar a la bolsa? Ahora, Spets, go Asalto, se mueve Asalto Vamos Copiado, los veo a mi derecha Los veo Que mantengan perímetros, cubran todos los flancos, cuerpo a tierra, todo el mundo No son morteros, son aliados Si, si, eh Eh, te de, no te expongas tanto Si nada, si, en el caso no se pueden contestar Porque la chica está habiendo el problema Alguien Tampoco He inaugurado Te va a yester Neco Tampoco Estando Perca Si usted re Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chopo del Norte, Alfa. Chopo del Sur, bravo. Uno arriba. Dos. Vamos, cuatro arriba. Cuatro arriba. Nos movemos en el LZ-HOT. Posibles unidades en el LZ-HOT. Muchos cuidados. Posible unidad también. UGA Z. LZ-HOT. Dos, cuatro arriba cuando se parquea. Abajo. Go, go, go. Confirmos, al Whisky y al Sur. Tenemos contactos. Cuidado. Guarda al Sur. Guarda al Sur, que también hay que contar. Uno adelantado, 50 metros, Whisky. MG, curan al Sur. Comerba. Vamos a abrirle. Vamos a abrirle. ¡No! ¡Fuego! Tengo un posible campamento Lord, tengo un posible campamento rumbo 140, unos 600 metros arriba de la montaña Siguiente Ok, copiado, voy a... Cuatro metros Cuatro metros Le pasaba por el sitio, por eso era en el sitio Contactos lejos, 250 Se ve un humo rojo, el 250 Nuevo informa, cara sur de nuestra posición, despejada por el momento Es Pets, misma orden, nos movemos Oeste, adelantado a 50 metros, asalto lo sigue Apoyo, cubra, vamos Copiado, me muevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos hacia hacia Los Pinos y La Roca, que están en 260, vamos A la próxima cobertura en Pets Se encuentra Bravo en esa posición A la piedra que está al lado, entonces se va Atención, se acercó una patrulla enemiga de rumbo sur Whisky 600 metros de aproximadamente Si, si ¿Se escucha al lado? Uno, medio Rumbo oeste, patrulla enemiga No, no, la del oeste está batida, tenemos otra acercándose desde el sur No, no, son del sur, se movieron al oeste Son dos, juego libre, muchachos, sigan las trazadoras No, 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 no A ver, tengo pg No, no, reímos No, no, reímos No, no, no Médico, viejo, tiene que estar en la resta, guarda siguiente izquierda Radiooperador, está aquí atrás y está atrás de una ropa No puede ser posible que se haya al frente, todo está por ya Queda uno, queda uno Está a la derecha del abatido, dos metros Queda uno El sur, cura uno El sur, cura uno El sur, cura uno Se subió un tercero, está a la izquierda del abatido El abatido, se andó en la oposición a Bravo De 100 metros Clon A la derecha AMG, vicky Clon, sin contacto, oposición a Bravo Asim ¿Qué pasa? A la derecha A la derecha A la derecha Combo de 180, muérense Combo de 180, muérense Nematido, alto el fuego Alto el fuego Se ha delimido Pero queda uno rastrándose a la izquierda del otro Negativo, 190 Disparo al enemigo del sur, disparo al enemigo del sur 200 Ya lo ves El abatido Mira mi trazadora El que creo que está en rumbo 60, por ahí Los 5 maneras Todos están abatidos, los del WESP No, tenemos que estar abatido en el bosque del sur Hacia los 20 Recargando Alto el fuego Alto el fuego Vamos al miedo Una vez que se pase Se escondió al 220 Apoyo conmigo Una vez que limpiemos acá la zona Nos movilizamos a los distintos anteriores ¿Cómo tenemos para elegir? Sí Capitán La base que tenemos al 160 140 Había tropas allá arriba Le pasamos por encima Marcos, tiene visual del momento ahí Perfecto en aquí Echarle imágenes para RECON Un cambio Puede confirmar RECON La baja de la patrulla enemiga del sur Se sigue moviendo uno al west Copy that Fines Te recibo Situación Melimetros, todo tranquilo Charlles de un expandiente para RECON Nueva marca en el mapa Grilla 103-109 RECON3 Para spotear J662 Copy Repetir por favor Estamos cubriendo el norecho de su posición 0 Sí, afirmativo, lo veo Todo libre Muy bien Apoyo por favor 2-6-0 Decime Nos movemos a Tango 3 En cuanto batimos esos negritos, nos movemos a Tango 3 Charlie, Mike, para abajo acá Paso, paso Falta el fuego Nos reagrupamos todos Frente al Frente al sureste Más separación en asalto Alfa dentro del complejo No ¡Vamos! Encuentra rumbo este de nuestra posición Vamos, en línea todos Atentos Bravo Se encuentra rumbo Sur Estoy consciente Estoy consciente Estoy consciente Capí Necesitamos un médico Cuidado con las 12 Me tiraron de ahí No sé si fue amigo ¡Vamos! 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 Torre de vigilancia, despejadas No hay nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Medic! Médico, atiende el herido Rey, va Caminando Espechador del mapa La posición Rey con 4 Caminando por la falda de la cota En la carretera Al lado de él Alfa, particular A la derecha Compeado Me tiran De frente ¡Se curan! ¡Se curan! ¡Del norte! ¡Del norte! ¡MS! Un abatido estaba a la izquierda del camino Puede que haya más ¡Bien rumbo! rumbo no, pero atento con el rumbo 040 exacto, puede moverse, vamos marco de inmersión por el este, arriba entonces, nos movemos a ustedes muchachos, manténgase cuerpo a tierra, al norte tenemos un contacto a 400, es una escuadra enemiga, cuerpo a tierra, cobertura copiado ok, cuando lleguen a presión de asalto, marquen el mapa y le dicen al CEP ahí hicieron mierda, hicieron mierda de base, para el chop perfecto marco, estatus me encuentro con un asalto, se le acabo el terreno para seguir espateando bien bien que apoyo, esperen allá abajo, están rotos ven al norte de un tanque en la carretera, el crucer un tanque en la carretera, marco de inscripción tengo un tanque en la carretera, en la carretera, en la carretera, en la carretera si, a la derecha ok muchachos, conmigo, en línea, frente al norte, vamos apoyo, en línea, frente al norte 9, líder adelante orden avanza 500 metros hacia el norte, junto con bravo, destruir cualquier contacto en el... residente coordinando el ataque copi está muy lejos está muy lejos para hacer un flaqueado si, muévanse y lo vamos a cubrir en el flanco derecho le vamos a dar todo el soporte que requiere copi ok, vamos avanzando en línea alfa, en línea nos movemos flanco derecho cubriendo a bravo vamos apoyo incluido, vamos para es derecha y para izquierda abrite mani, abrite apoyo toma el flanco derecho, conmigo todo el suelo, apertura, cobertura, avión en línea y uy ¿está bien? sí está bien, continúo hay que salir de acá no hay